Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo. Estamos cachando en pantalla, en este momento, un juego que se llama Rootbeer Tapper, también conocido como Tapper. Este juego del año 1982, creo que es la cuestión, a ver, vamos a cacharlo de 1983, ¿ya? Un juego desarrollado por Marvin Glass y asociados, fue publicado por Valley Midway y diseñado por varias personas importantes, Steve, Scott, bueno, Steve Mayer, Scott Morrison, Ricky Caro, que le puso el sonido, y una mina que se llama Elian Dilton, que dio apoyo también para que este juego saliera. Las plataformas en las que salió este juego de video, aparte de haber salido en arcade, fue el Atari 2600, el Atari 28-bit, la Colecovisión, el Commodore 64, la Astra X Spectrum, la Amfra, el computador y algunos teléfonos móviles. También salió ahora ya hoy en día un remake para, como se llama, para los iPad, que es bastante entretenido, donde podía elegir una mina y un compadre, un cantinero. Bueno, vamos al juego, vamos a cachar de qué trata, vamos a tratar de terminarlo, no sé qué onda, o vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿De qué trata? El compadre, como pueden ver en pantalla, tenía que servir cerveza rápidamente, ¿eh? Mientras llegaban los borrachos ahí a chupar, hueón, puta, nuestro cantinero, hueón, tenía que llenarla y lanzarla. Si se te pasaba una cerveza, cagá ahí. Y bueno, y si no les servía ahí a los compadres y llegaban a la orilla de la barra, te agarraban y te pegaban. También podemos ver que el juego en esos tiempos pudo ser brandeado, hueón, para poder colocarle, ¿cómo se llama? Gráfica de cerveza, en este caso, puta, se asociaron con Budweiser y colocaron logotipos de Budweiser al fondo, y también en los, ¿cómo se llama?, en los barriles de cerveza donde servía este compadre. El juego era para uno o dos jugadores, no era al mismo tiempo, eran, ¿cómo se llama?, por turno. Y eso, de eso trataba más que todo, vamos al juego. Le voy a meter unas cuantas fichas a este videogame. ¿Tenemos configurado el juego ya, o no? Ahí metemos una ficha. Ahí, ahí estamos dentro del juego. Ahí te mostraron a quienes podías servirle. Como pueden ver, yo con la palanca se ríe hacia abajo puedo cambiarme de mesa. Al apretar el botón, llenamos la cerveza y al soltarlo se la lanzamos al compadre. El problema está en que hay algunos que les gusta chupar y quieren tomar más, pues, hueón. Entonces, puta, lo hueón es que devuelven los vasos, hueón, pidiendo más. ¿Ven? Miren, por ejemplo, otro detalle era que aquí nosotros podemos tomar esto y salen unas minas bailando. ¿Cachai? Entonces, algunos, bueno, en este caso parece que son muy feas porque ninguno las está mirando. ¿Ven? Pero para poder pasarlo tenéis que ser muy rápido, así. Ahí. Oh, puta, el hueón es bueno para tomar. Ese hueón no se quiere ir, hueón. Ahí llega otra mina. Y ahí. El tema musical que está de fondo es el O Susana. El tema norteamericano ahí. Y ahí, por cada vez que uno pasaba, hacía como una pequeña animación nuestro compadre. Vamos, vamos a hacer una escopeta acá. La vamos a hacer corta. Y ahí se fueron. El primer nivel constaba, claro, de dos etapas. Que son las que acabamos de ver. Está ahí en el viejo este. Cuando pasáis de nivel, había como un escenario donde, claro, un tipo te revolvía la cerveza. Tenía que ver a cuál no le pegaba. Y cuál era la que no estaba revolta para que no te explotara. En este caso sé que es esta. ¿Ven? Ganamos 300, o sea, 3.000 puntos. Pasamos al otro nivel. Donde aquí estamos, por ejemplo, en un... En un... ¿Cómo se llama? Como en un estadio. ¿Ya? Serviéndole a todos los deportistas. Los jugadores de rugby, o sea, de fútbol americano, a los basquetbolistas, a las tenistas. Miren, por ejemplo, aquí me dejaron propina y aquí aparecen unas porristas. ¿Ven? Entonces ahí hay unos compadres mirando las minas y podíais como calmarlo un rato, ¿verdad? Para que no todos pasaran chupando, ¿verdad? Ya, y después volvíamos a lo mismo. Igual es muy complicado el juego, ¿verdad? Tienes que estar pegados, ¿verdad? Recogiendo los... ¿Cómo se llama? Los jarros de cerveza, ¿verdad? Y todo el cuento. A ver, vamos a ver si podemos pasarla. El juego también contaba de... De cuatro niveles. El primero, que era el viejo este, que es el que acabamos de ver. Este otro, que está ahí como en la universidad, en un estadio universitario, una cosa así. El otro era que está ahí como en una taberna de unos panquis, o en la ciudad. Un, dos, tres, cuatro. Y el cuarto era que estaba ahí atendiendo a los marcianos, ya. O sea, te iba a ir como al espacio. Ahí la pasamos. Después de que terminaba y da ahí la vuelta, partía de nuevo, pero el juego era más complicado. Era mucho más difícil. Yo creo que igual no vamos a poder ver a los marcianos. Igual es un poco complicado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos. Ahí hay una buena que se quedó chupando. Bien, ahí la pasamos. Bien. Ahí pasamos, por ejemplo, el nivel de la... De la... ¿Cómo se llama? De la universidad. Ya entonces ahora... Claro, volvemos a pasar a otro nivel más. Tenemos que fijarnos cuál es la que nos han revuelto. Ya. Estamos acá. Ahí está. Búfalo Gal se llama el tema anterior. Es también el del folclore norteamericano. El tema del nivel de la universidad. Un, dos, tres, aquí hay que ser muy rápido. Y fijarse bien en todas las... Miren, lo bueno es todo borracho. Vamos. Ándale, por favor. De esta ahí. De esta ahí la pasan. Afortunadamente la pasamos. Aquí también son tres niveles que está ahí en esta parte. Como pueden ver también ahí tenemos la... La publicidad de Guadalajer y todo el cuento. Me conformo... Con que lleguemos a los marcianos y puedan ver a los... A los monos. Ya, vamos. Vémosle con todo. Puta de hueones. Bueno es para chupar. Váyanse. Dos, tres, cuatro. Vamos a servirle a estos dos. Quedan esos tres. Vamos. El problema es que se quedan tomando y unos toman tan lento. Miren los hueones. Vamos. Dos, tres. Esos dos están ahí. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Mira, si no se quieren ir, weón. Ahí caqué. Bueno. Cuando ya no hay más. Un, dos, tres, cuatro. Caqué. Se me fue una de más. Hay que fijarse también en los vasos. No, se me fue una de más. Ah no, menos mal que llegaron más borrachos. Bueno. Hay que ser muy rabio a este juego. Vamos. Bueno. Hay que mencionar también que este juego salió en una película de Disney. De Rompe Ralph. Salió más que todo el personaje, weón. Ya, por negra, ándate. Vamos. Se me pasó una. Bueno, hasta ahí no más llegamos. No alcanzamos a llegar a los marcianos, weón. ¿Qué quieren que le haga? Y bueno, ahí al final dejábamos un record ahí donde puedes dejar tu marca. Es complicado de llegar al nivel de los marcianos. Pero bueno, eso es más que todo este jueguito. Igual me gustaría haber jugado, no sé, haber llegado a los marcianos para que los vean. Lo que podríamos hacer es colocarle más vida al juego para poder llegar más lejos. Podríamos hacer trampa. Solamente para conocer el último nivel. Y vamos a hacer trampa porque estaba en el juego del recuerdo. No, vamos a ver qué podemos hacer para poder colocarle más fichas a la máquina. Creo que nosotros podemos colocarle acá. Los deep switch. Nos vamos a ir a... A ver, vamos a colocarle... Claro, son los deep switch. Ya, los reseteamos. Y aquí nos debería dar... Claro, ahí está la... Por ejemplo, ahí tenemos el menú del juego, ¿cachai? El menú de la máquina de arcada, donde uno le podría colocar... Podría haber, por ejemplo, la música, resetear los scores. Player Input. A ver, vamos a ver de qué trata Player Input. Ah, es más que todo para ver si funcionan todas las cosas. Ya. Vamos a colocarle más vida y vamos a llegar al final para que ustedes puedan ver el último level. Ah, esta debería ser. Entonces aquí nosotros le vamos a colocar, por ejemplo... Nivel de dificultad. Le vamos a poner uno. Le vamos a poner... Una de a tanto... Acá están las vidas. Le vamos a poner... Nueve vidas. Ya. Y el puntaje de la vida extra también te lo va a dar... Muy rápido. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora vamos a sacar la configuración del juego. Y lo vamos a volver a resetear. Entonces ahora lo vamos a ver como en fácil y todo eso. Más que todo para que podamos llegar al final y puedan ver ustedes el... Ver el final del jueguito así. O sea, más que todo el último level. También lo pueden buscar ahí en algún screenshot. Pero es más entretenido verlo acá. Ya. La vamos a hacer súper corta. Miren, ahí al final aparecen los marcianos. Son como unos patos. Ya. La vamos a hacer ultra, ultra corta. Yo me acuerdo que había jugado mucho a la versión de Atari. Jugué N a la versión de Atari. A la de la máquina nunca la jugué. La de la máquina también tenía, por ejemplo... Una adaptación donde tú podías dejar tu cerveza a un lado. Y... ¿Cómo se llama? Y mientras jugabas y podías chupar y todo eso. Era como toda una adaptación de la máquina de arcade en realidad. Que era esta. Ahora hay unas versiones donde también el personaje tiene como otros trajes y todo ese tipo de cosas. Ahí está. Miren, yo sé que es la primera. Yo sé que es esta, pero les voy a mostrar cómo es cuando te explotas. Miren, ahí como que te llega toda la cerveza en la cara. Ya, a esta también la vamos a hacer rápido. Ahí está. Hay que recordar también, por lo que estuve leyendo ahí, que el... ¿Cómo se llama? El programador del juego Plantas vs. Zombies también se inspiró mucho en este juego. Ahí está. Por lo que estoy leyendo. Tengo aquí también algunos textos que me hablan sobre tupper. Miren qué divertida la animación donde le cae el pato. Uy, ¿vamos a llegar? No. No alcanzamos. Vamos. Falta la borracha que seque ahí. Ahí está, ahí está. Nos queda un nivel más acá y ya estamos en la cantina. No, no, ya la pasamos. Tres, cuatro, cinco. Vamos. Y ahora vamos a ganar. Ahí está. Tip. Trescientos puntos. Vamos. Listo. La hice cortita, la hice cortita. También hubieron varios juegos de video de... Creo que Midway Arcade Tesoros, que es... Que trae este juego dentro como... Como remake. O sea, no remake, sino que lo podéis jugar. Ya, negra, andate. Listo. Eso es que había. Fíjense la gráfica de fondo, weón. Como un bar todo destruido. Así, las puertas rotas. Bueno, hasta aquí habíamos llegado delante. Vamos. Miren, aquí viene el tiro. O sea, fue un vaso, weón. Uh, sírvele rápido. Listo, la pasamos. Esto es lo que deberíamos haber hecho delante. Bueno, y aquí llegamos al nivel de los... De los marcianos, al parecer. ¿Qué haces, po? Ah. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Puta, aquí ya hace, po. Ahora entiendo a los meseros, weón. Vamos. Vamos. Listo, la pasamos. Uff. Bien. Bien de bien. Y aquí está el último nivel, que es el de los marcianos, que esta guaya ya es muy acuática. Vamos a ver si la pasamos, a ver. Oh, bueno. Es fácil, ahí está. Miren. Aquí ya es cuadro, weón. Aparte que el escenario es como medio enredado. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, ya. Hasta aquí yo cacho, no más llegamos, a ver. La música. Es la misma música que te ponen cuando estáis eligiendo la cerveza. Al menos pasemos esto nomás y llegaríamos hasta ahí. No vamos a estar viendo todo lo que voy a jugar aquí, po, weón. Miren las guiones raras, los monos. Yo cuando chico pensaba que esto era como una feria así... A ver. Miren las marcianas bailando. No, que ya los guiones nos paran de chupar, weón. Los marcianos... Claro, son los peores... Los más buenos para chupar. Me tienen como una delicia en la cabeza, los guiones. Muy rara, weón. Fíjense que cuando llega un compadre... A ver, vamos a dejar que llegue uno a la orilla. Miren, miren lo que pasa. Lo pueden hasta agarrar, me detienen y todos los demás cagados a la risa. La última vez ahí le da. Ahí está. Le da mucho, mucho tupper. Espero que les haya gustado este pequeño revivio, este jueguito. Así es que, no sé, si le dan ganas de jugar un juego de habilidades... ...entre algún amigo y todo eso... ...aquí tienen un gran desafío, aparte que es bastante entretenido. Y yo creo que... ...hasta te dan ganas de tomar cerveza con esas medias cervezas que sirve este compadre. Bueno, cualquier cosa ahí, no sé. Ya les pasa el dato, ya tienen a Tupper para que lo puedan revisar. Y vamos a seguir revisando el juego aquí en el jueguito del recuerdo. Les dejo un abrazo y que estén bien. Chau.